Hola gente, somos DILCASTING y hoy vamos a estar reaccionando a un nuevo video. Esta vez vamos con Chiste MC, púrpura, pulpa, emoji de estrella. ¿Emoji de estrella? Es parte de... Emoji de estrella, olvidate. Perfecto. Bueno, Chiste MC, lo recontra conocemos. Artista chileno, multifacético, canta, baila, rapea, toca, 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 juega, fútbol, ya no sabemos qué más que hacer. Amigo nuestro. Ojalá. Pero sí, se graba, se mezcla solo. Sí, tira centro, cabecea, hace todo. Todo, todo. Súper completo. Así que nos gusta mucho. Hasta ahora de todo lo que reaccionamos no hubo nada que decir. Muy original también, muy original. Muy original. Muy original. Mucho humor también. También. Mucho humor. Sí, eso, tiene muy buenas vibras. Ah, de buenas, esa es la palabra, buenas vibras. Hace calistenia también porque era un tema de... Ah, ¿sí? ¿En serio? Ah, en serio, en serio. Yo hacía, pero bueno. ¡Para un poco, Chiste! ¡Para un poco! ¿Qué no haces? Así que, nada, vamos a escucharlo. Vamos. ¡Para un poco! Gracias por ver el video. 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 Quiero ver un detrás de escena de la parte que está en estrella. Gracias por ver el video. Seguramente se cagaron de risa haciendo ese video. Ahora loco, qué cantidad de efectos. Sí, sí, sí. Sí, sí. El croma. El croma. Sí, muy bueno. Yo comparto todo. Es que es parte espiritual, digamos, donde toca desde el sexo tántrico aparece al principio, hasta temas espirituales. Y después se mete en temas sociales, hasta el tema del feminismo, digamos. Sí. Y con una lírica que está buena. Está buena. La manera de decir las cosas. Me explota la cabeza cada vez que escucho un tema. No es experto, ningún marinero se hace experto en Oceano Sereno. Sí. Algo así era, pero sí. El estribillo también cantaba. Bueno, tiene siempre los estribillos cantados. Y también hubo una parte, no me acuerdo bien cuál era, que era en una parte rapeada, no era en el estribillo, era... No sé cómo le dicen. El verso. Que también... Ah, tiene unos cantitos, ¿o no? Sí, lo terminaba cantando. El segundo verso, sí. Con melodía. Al menos la mitad. Muy bueno. Me encantó eso. Tiene un montón de recursos. Tiene un montón de recursos. Sí. Yo me reforqué en la voz igual. Es que... Parece que era eso. Era un beat para darle, pero tampoco la voz. Sí. Pero también tiene eso, también el beat en un momento antes de... O sea, creo que después del primer estribillo, como que se apaga el beat y después vuelve a arrancar en el verso. Sí, sí. Eso estuvo buenísimo. Sí. Le da como un aire nuevo. Bueno, es uno de los... Me atrevo a decir, por lo menos de Latinoamérica, uno de los más talentosos que hay. Sí. Talentoso fue la parte. Completo. Completo. Súper completo. No solamente rapea bien, sino que anda bien. Bueno, y si agarras todo lo que hizo acá... Es todo. Es multifuncional. O sea, es un artista completo. Bueno, a lo mejor vos podés decir... Eh, que el mejor rapero de tal, que qué sé yo. Bueno, pero más allá si el mejor rapero es o no es. Sí, sí. Es un artista contra completo. Es uno de los más completos de Latinoamérica. Sí. Que hace todo. Todo. Todo súper. Impresionante. Todo el respeto para él. Sí, sí. Todo el respeto. Es una locura. Sabemos... Somos músicos también y sabemos lo que es hacer todo esto. Sí. Y lo que es no poder hacerlo. Y no poder hacerlo. Eso es lo que sea. Por el tiempo también. Tal cual. Todo. Lo que uno sabe y no sabe hacer también. El talento. La capacidad. Así que, nada. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Suscribanse al canal. Denle a la campanita si les acercan cuando subimos otro video. Y comenten a ver qué les gustaría que estigamos reaccionando. Así que nada. Nos vemos a la próxima. Éxitos. Nos vemos.